Música Amigos y amigas, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de Bricomanía. Se comenta, se rumorea, que los polos opuestos se atraen. Y en el bricolaje pasa algo parecido. Aquí tenemos dos polos totalmente opuestos, la madera y el ladrillo de hormigón. Pues os vamos a enseñar en este programa que los dos pueden llegar a ser una combinación perfecta. Vamos a verlo. Así es, ¿quién nos iba a decir que la frialdad del hormigón combinaría así de bien con la calidez de la madera? Un banco que además dejaremos bien protegido contra la intemperie. Si queréis colgar algo en la pared sin hacer agujeros, atentos a nuestros briconsejos porque veremos cómo colocar un tornillo adhesivo. Pero si el problema son los pájaros que están acabando con vuestra pequeña cosecha, realizaremos un artilugio con una simple botella que los espantará. En nuestra sección de jardinería comprobaremos que el tamaño tampoco importa, grande o pequeño, el filodendro luce así de elegante. Comenzamos ya y lo hacemos con ese banco fácil de hacer y de montar muy atentos. Para hacer el trabajo de hoy vamos a necesitar los materiales que tengo aquí encima de la mesa. Para los laterales donde vamos a apoyar los brazos y también los listones que van a hacer el asiento y el respaldo, vamos a utilizar estos bloques de hormigón que podéis encontrar en vuestra tienda de bricolaje. Vamos a pegarlos entre sí, vamos a dar forma y luego para sentarnos cómodamente y apoyarnos, utilizaremos estos listones de madera. Y evidentemente como nuestro banco va a estar al aire libre, queremos darle una protección extra para que nos dure un montón de años. En el caso del hormigón vamos a aplicarle un impermeabilizante para que repela el agua y en el caso de la madera, de estos listones de madera, le vamos a dar, ya veis, en este caso un esmalte color rojo carruaje. Y bueno, como hace un día espectacular hoy, vamos a coger las herramientas y nos vamos todos al jardín a trabajar. Y no nos vamos a olvidar de unos guantes, unas gafas, protección ante todo. Vamos a trabajar. El día promete bricolaje fácil, sencillo y para toda la familia. Bien, es en esta posición donde nosotros vamos a colocar nuestro banco. Entonces te da dos piezas laterales que serán una base de seis ladrillos de hormigón más un respaldo. Bueno, aquí se repite lo mismo y luego los listones de madera quedan de asiento y de respaldo. Pues bien, menos a hablar, Cristian, y a trabajar. Nos vamos a poner los guantecitos, unas gafas y ya os voy a enseñar los bloques de hormigón, o uno de ellos para que veáis que un lado y el otro son diferentes. Sencillamente cogemos, este lado está limpio, donde vamos a insertar nosotros las piezas de madera, por eso hemos elegido estos listones, vendrán ahí en el interior. Pero si le damos la vuelta a este ladrillo, vemos que aquí el cuadrado no está limpio. Hay rebabas, esto se puede quitar con un cincel y un martillo o utilizando la amoladora, que es lo que voy a emplear yo. Así que la tenemos enchufada, un disco para cortar este tipo de material y al ataque. Ahí, con un martillito. Damos dos golpecitos y le limpiamos. Ahí lo tenemos. Vamos con el siguiente. Vamos con el montaje. Y me voy a ayudar de esta tabla, que me va a servir de base, una base plana, para que luego las piedras a la hora de montarlas no queden desniveladas. Entonces, utilizamos ahora los bloques que no hemos limpiado, puesto que no necesitamos limpiarlos, porque no se va a ver en este caso, solo se verán los que tienen los listones de madera. Ahora, presentamos una pieza, cogemos una masa de poliuretano, una masilla que resista las inclemencias del tiempo, cambios de temperatura, humedad, calor, eso es importante para que nos dure esto mucho tiempo. Y aplicamos el producto. No sé por qué tengo una sensación extraña. Bueno, evidentemente, todavía no me he quitado las gafas. Las voy a dejar aquí porque ahora no las necesito. Así que venga, continuamos dando el producto en todos los cantos. Ser generosos, para que se adhieran bien las piedras entre sí, o los bloques de hormigón, de uno en uno. Ahí lo tenemos. Y le vamos a poner ahora aquí también una buena cantidad para la segunda. Ahí tenemos. Cogemos otra pieza, a la cual no le hemos quitado esas rebabas. Y la plantamos ahí. Así. Bien alineada. Volvemos a aplicar el producto y ahora vamos con la segunda fila. Luego, una vez que esté seco esto, lo podemos desplazar y quitar de la tabla. Le damos caña aquí otra vez. Ahora sí, gatillo. Y cogemos otra pieza con las rebabas puestas. Luego, estos bloques los podéis pintar del color que queráis, sin permeabilizar. En fin, a vuestro gusto. Aquí os damos la idea y luego vosotros la desarrolláis. Vamos con otra fila. Así. Y ahora, cambio de dirección. Esta es la pieza o una de las piezas que hemos limpiado. Porque en el interior van a ir los listones de madera. Y como tienen las mismas dimensiones, pues nada, colocamos ahí y listo. Tip-tap. Y el otro lado se va a hacer exactamente igual. Y ahora, cambiamos de dirección porque vamos a poner la pieza del respaldo. Nos guiamos por el nervio para saber dónde aplicar el adhesivo. Y la firma. Ahí lo tenemos. Cogemos la pieza. A esta también. Como podéis ver, le hemos cortado las rebabas. Y la plantamos aquí. Moviéndola un poco para que el adhesivo vaya haciendo su trabajo. Y hablando de adhesivo, vamos con un briconsejo que también tiene relación con ese producto. Y yo sigo colocando las otras piezas. Necesitáis colgar algún objeto de la pared si no queréis agujerearla. Una alternativa puede ser el tornillo adhesivo. Su colocación es así de sencilla y rápida. En primer lugar, limpiamos bien la pared en la que queremos colocarlo. En este caso necesitamos dos tornillos. Uno por cada agujero del soporte de manguera que queremos fijar. Para evitar hacer mediciones, colocamos primero las bases con el tornillo directamente en los orificios. Retiramos el film protector y los ubicamos en la pared. Para seguir trabajando, retiramos de nuevo el soporte y dejamos solo las bases bien pegadas. Aplicamos el adhesivo por los dos orificios libres y esperamos al menos 24 horas para que el producto endurezca sin necesidad de presionar. Colocamos el embellecedor, introducimos definitivamente el soporte de manguera por los tornillos y enroscamos las tuercas hasta que queden bien sujetos. De esta manera hemos conseguido colgar un objeto sin taladrar la pared. Así el día que queramos retirarlo solo tenemos que despegar la base del tornillo y retirar con una espátula o cepillo los restos del adhesivo. Una solución práctica y cómoda. Bien, bien, tenemos ya los bloques aquí colocados, el adhesivo ha hecho su trabajo también y vamos con las cuatro piezas que harán de asiento y las dos de respaldo. Y como podéis ver esta pieza es muy larga, por lo tanto la vamos a cortar a medida, la vamos a fresar, la vamos a lijar, le vamos a dar color y luego después nos sentaremos. Pues nada, vámonos a la sombra porque los bombones ya sabéis, nos derretimos al sol. Y además aquí, bajo este nogal, estupendamente. Bueno, cogemos, todas tendrán la misma longitud, en nuestro caso 2,22. Así que marcamos ahí, cogemos nuestra estupenda escuadra y trazamos una línea de lado a lado. Esta será la línea de corte. Para cortar vamos a utilizar la sierra de calar, una hoja para cortar madera, cortes rápidos y limpios. Gran progresión de corte. La incorporamos. Ahí. Siempre con la herramienta desenchufada. Ahí la tenemos. Acercamos esto aquí y vamos con el corte sobre la línea. Guardamos esta pieza, puesto que luego vamos a hacer unos taquitos para darle inclinación al respaldo. Y ahora le toca el turno a la fresadora. Vamos a fresar los dos cantos para que a la hora de sentarnos estemos cómodos y no nos roce. Para ello utilizamos una fresa de media caña. Ya sabéis que a la fresadora se le pueden incorporar diferentes fresas para diferentes trabajos. Ajustáis la profundidad en base a lo que queráis desgastar y empezáis ya a trabajar. En mi caso ya la tengo preparadita. Así que la enchufamos y le damos una pasada por aquí y otra por allá. Y vais a ver que el trabajo se hace rápido, rápido, rápido. Allá vamos. Aquí tenemos el canto redondeado. Ahora le damos la vuelta a la pieza y hacemos lo mismo. Primera tabla fresada, el resto de la misma manera. Y os voy a recordar, si me permitís, que en nuestra página web tenéis una pestañita que dice tu galería de proyectos. Pues bien, ahí podéis mandar las fotos de los trabajos que hayáis realizado. Vale. Continúo aquí y os dejo con un brincosejo muy curioso. Vamos a espantar los pájaros. Si tenéis un pequeño huerto o frutales y los pájaros están acabando con la cosecha, la solución puede estar en una botella de plástico. Sí, como lo oyes, vamos a convertir una simple botella de agua en un práctico espantapájaros y solo necesitamos cinta adhesiva, una tijera y un tutor. Comenzamos cortando en la base el orificio por el que meteremos ese palo que hará de soporte. A continuación, con una tijera abrimos unas ventanitas alrededor de la botella. Los trozos que hemos cortado los pegamos con cola caliente a la inversa, cambiando la curvatura a modo de aspas. Para darle más consistencia, reforzamos las uniones con cinta aislante. Solo nos falta ahora introducir la botella por el tutor y ya podemos clavarlo en nuestra huerta para mantener bien alejados a esos intrusos de dos alas. Aquí seguimos con nuestro banco para el jardín. Las piezas de hormigón ya están preparadas. Estoy lijando ahora todas las maderas y luego les vamos a dar color. Protegeremos la madera y también el hormigón. Pues venga, allá. Allá vamos. Finito. Para este trabajo he utilizado la lijadora orbital y una lija de grano fino. Bueno, continuamos nuestras labores. No nos olvidamos también de los cuatro taquitos que hemos cortado para el respaldo y ahora vamos a darle color. Así que me pongo aquí unos guantecitos de látex y nos leemos siempre las instrucciones del fabricante, tanto en la pintura como en el impermeabilizante. Y una vez que lo sabemos todo, 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 pues ya podemos empezar a trabajar. Bueno, en este caso, un rojo carruaje, rodillo de esponja y al ataque. Y ahora vamos a entrar de lleno con las piezas de hormigón a las cuales les vamos a aplicar un impermeabilizante que sirve para muros y fachadas y que va a evitar que el agua penetre en su interior, de tal manera que no van a salir hongos, mohos, etc. La pared va a quedar inmaculada, en este caso, nuestro banco. Pues nada, cogemos el producto, una cubeta, así, y lo vertemos. Con unos guantecitos, que son los mismos que he utilizado antes para pintar. Vamos a ser generosos con este producto y vamos a aplicarlo abundantemente para que chupe bien la pieza de hormigón, para que entre en el poro, para garantizar esa impermeabilización. Así que cargamos, en este caso, la paletina y empezamos de arriba a abajo, sin miedo. Apliquéis así, como si fuera agua y que entre bien, sin miedo. Al trabajar de arriba a abajo, va resbalando, veis, y va cubriendo todo. Los interiores también, ¿eh? Incluso podéis aplicar este producto con pistola. Pero bueno, iríamos demasiado rápido. Hay que ir despacito, ya sabéis que el bricolaje es amor, cariño, tiempo y paciencia. Bueno, pues nada, seguimos aquí untando esto, bien untado con impermeabilizante. Y os dejo un ratito, no me echéis en falta, con un vídeo de un seguidor de Bricomanía. Soy Francisco Javier, tengo 51 años. Bueno, este proyecto, nosotros adquirimos esta vivienda, en el cual tenía una situación bastante dejada. Esta estancia estaba muy deteriorada. La idea entre revistas de decoración, programas de decoración, en el cual, bueno, internet que también te ayuda, mi mujer que tiene unas ideas maravillosas en decoración. Y demás, bueno, pues al final decidimos hacer exactamente lo que hay. O sea, una cocina con una isla grande, que fuera espaciosa. Bueno, en programas de decoración te dan muchas ideas, revistas, y al final acabas viendo algo que se acoge a lo que tú has hecho aquí. Sí, normalmente hago un boceto donde están los criterios que quieres utilizar. La mayor parte sí que lo he realizado solo, aunque he tenido ayuda, ayuda de mi mujer y también de mi hija. Sí, ha salido, según la idea inicial, incluso mejor. La parte funcional de toda la obra está según lo previsto, por tanto no haría ningún cambio. Pues que no hay nada imposible, que sí que tiene mucho trabajo, sí que es cierto, pero imposible, imposible no es. Sí que veo bricomanía, incluso tengo el libro de bricomanía. Como me dicen, soy un bricomaniaco, bien, ya que es uno de los primeros programas que conocí en relación al tema del bricolaje. Ay, si es que no me cansaré de decirlo. Fácil, sencillo y para toda la familia. Y nuestro compañero lo lleva también al pie de la letra. Gran, gran trabajo. Y bienvenido al club de los bricomaníacos, que se va cabeza ampliando más. Venga, continuamos. Y ahora os dejo un ratito con mi compañero Íñigo, que viene con el tema de la jardinería. Filodendros. Vamos a verlo. Allá vamos. En el briconsejo de jardinería de hoy vamos a hablar de una planta de interior que proviene de la selva húmeda amazónica de Centro y Sudamérica, los filodendron, un género súper amplio, gigantes y pequeñito. Este filodendron en concreto, que está aquí en este invernadero de una envergadura tremenda, es el filodendron bipinatifidum. Se caracteriza por el gran tamaño de las hojas, su rusticidad, provienen del sotobosque del bosque amazónico, donde el índice de luminosidad es muy bajo, súper resistente a plagas y se adapta muy bien a las condiciones de poca luz de una casa. Pero la casa, una casa tiene que ser muy grande si queremos poner esta variedad de filodendron. Este para invernaderos como este y donde haya gran espacio. Pero hay muchas más variedades. Esta en concreto, este filodendron, ya veis que tiene un porte mucho más compacto, la hoja la tiene como cortada, casi como si fuese una costilla. Su nombre es filodendron xanadu y se puede adaptar ya a un crecimiento dentro de una casa normal. Es súper bonito, resistente, pero es tal la resistencia y rusticidad de este género de plantas que se ha obtenido esta variedad enana ya apta para cualquier espacio. Es tan pequeñita, rústica, que la podemos poner en cualquier lugar. Y voy a aprovechar para enseñaros otra de las características que da esa rusticidad de esta planta. Estas raíces gruesas y blancas, órganos de reserva, es una de las causas de que esta planta sea tan potente. Y el otro día que estuve en Castrurdiales, en el vivero La Barrera, hablando con Ignacio allí en el vivero, que es un fanático de las plantas, de repente ibas a encontrar, estaba lleno de plantas, y estaba usurrando y encontrabas verdaderas joyas. Y descubrí este filodendron, que le quité la mitad, o sea, lo dividimos en dos, que se parece bastante al xanadú, porque la hoja la tiene como estriada también, pero fijaros, en este caso es más, la hoja es como más una flecha, como una lanza. Esta es un poquito más redonda, con las rupturas estas periféricas, y bueno, me encantó. Y claro, de esta sí que no sé el nombre de la variedad. Y vamos a ver cómo reproducirlo. Aquí vemos las raíces, que ya están absolutamente deshidratadas, esas raíces blancas y turgentes están deshidratadas, pero aún y todo la planta está viva, y lo que vamos a hacer es dividirla en dos, vamos tirando, como esta es una mata vieja, los hijos han ido creciendo unos contra otros, y vamos a partir, vamos a ayudarnos un poquito con las tijeras para darle el primer corte, y luego con las manos, ¿eh? Y de esta forma obtenemos nuevas plantas. Cuando una planta ya está así, ya un poco envejecida, la podemos dividir de esta forma, división de mata, ¡epa! ¡Venga! Y observamos que hay alguna que otra raíz, que ya, mira, aquí hay una raíz turgente, la planta va a empezar a generar nuevas raíces en cuanto esté en contacto con un sustrato, o sea que ya está, hecha esa división, sustrato, darle una buena base para que la planta pueda enraizar, mantenerla con un grado de humedad medio, ni mucho ni poco, y la exposición, la exposición que espero que ya sepáis, ¿cuál tiene que ser? Sin sol directo, un lugar luminoso, pero sin sol directo. Pues ya veis, gracias a la generosidad de un viverista apasionado también del mundo vegetal, he ampliado mi colección de philodendron, que es una planta que a mí me encanta por el gran tamaño de sus hojas, aunque también pueden ser pequeñas, en algunas variedades. ¡Venga! ¡Viva los philodendron y viva a todas nosotras! ¡Nos vemos! Espero que hayáis disfrutado del briconsejo de jardinería, yo también me he animado, yo he cogido una regadera con agua, y os preguntaréis ¿para qué? Pues sencillamente para demostraros lo que es la impermeabilización de estos bloques, echamos agua, y ya veis como perlea, y resbala, es que el producto funciona. Bien, vamos a continuar, y ahora solo nos queda colocar todos los listones de madera, lo vamos a hacer de tal manera que no lleva ningún tipo de fijación, para que el día que queramos quitar las piezas, pintarlas o recogerlas en invierno, no tengamos ningún problema. Los insertamos ahí, con cuidado de no rayarlas, así, y lo ponemos. Dejamos el mismo espacio tanto en un lado como en el otro, o si queréis podéis dejar más en uno que en el otro, eso a vuestro gusto. Y así vamos colocando todas las piezas. Bien, está quedando un hermoso banco, el respaldo está muy vertical, nosotros preferimos darle un poco de inclinación, y para eso hemos preparado los taquitos. Entonces, colocamos, ahí, uno en la parte posterior, ahí, esto ya queda amarradito, hacemos lo mismo en el otro lado. Previamente, me voy a sentar, voy a disfrutar del trabajo de hoy, y como estoy ya un poco vago, lo pondré después del resumen. Vamos con el resumen. Comenzamos limpiando bien el interior de los ladrillos, con la amoladora y un disco de corte. Para retirar todas las rebabas, nos ayudamos de un martillo metálico. A continuación, pegamos los ladrillos con adhesivo de poliuretano, formando la estructura base del banco. Para seguir con el trabajo, necesitamos cortar con la sierra de calar seis listones, cuatro para el asiento y otros dos para el respaldo. Rematamos los listones pasando la fresadora, para redondear bien los cantos. Y lijamos toda la superficie. Después de retirar el polvo, pintamos la madera de rojo carruaje. El hormigón, sin embargo, lo dejamos de su color natural. Eso sí, no os olvidéis de protegerlo con un producto impermeabilizante, que impedirá que el agua penetre y estropee nuestro banco. Para acabar, colocamos todos los listones, apoyados en los orificios de los bloques de hormigón. Con los tacos de madera, conseguimos darle inclinación al respaldo, y ya podemos utilizarlo. Un banco del que vamos a disfrutar bien a gusto. Y para terminar nuestro trabajo, vamos a darle aquí un touch, un toque de color y de comodidad. Todavía, si hemos hecho un banco cómodo, con los cojines todavía muchísimo más. Bueno, aquí tenéis un banco para el exterior, que resiste perfectamente las condiciones meteorológicas, fácil de construir. Las tablas no tienen ningún tipo de fijación, simplemente las colocamos. Si en invierno, por lo que sea, no vamos a utilizar el banco, las podemos recoger. Y utilizando estos bloques de hormigón, podemos dar la forma que nosotros queramos. La semana que viene, nos volvemos a ver aquí en Bricomanía, con nuevas ideas. Así que no faltéis a la cita. Os esperamos aquí puntualmente. ¡Chao!